Gracias amigos por acompañarnos en una entrega más de su programa Cotopaxi al aire. Días atrás la Facultad de Ciencias Humanas y de Educación de la Universidad Técnica de Cotopaxi presentó su revista de investigación científica en ciencias sociales y humanidades RIMARINA, que en sus ediciones contendrá algunos resultados de investigaciones realizadas en diferentes campos. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Carlos Torres, él es director de investigación de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Gracias Carlitos por aceptar esta invitación. Y para comenzar, ¿por qué la Universidad Técnica de Cotopaxi impulsó este proyecto y ya lo está ejecutando? Bienvenido. Bueno, mi estimada Mónica, primeramente expresar un cordial saludo a todos quienes nos sintonizan por este importante medio de comunicación. Agradecerte a ti por esta apertura que nos dan en función de difundir lo que estamos haciendo dentro de la academia y específicamente dentro de la UTC. En concreto, la Universidad Técnica de Cotopaxi tiene programado dentro de su plan estratégico de desarrollo institucional la creación de revistas científicas en cada una de sus facultades. Hemos venido trabajando ya desde el año 2010 con nuestra revista UT Ciencia, que el día de hoy tiene ya 11 indexaciones internacionales y de las cuales estamos esperando cuatro más que hemos sometido nuestra revista a un proceso de... ¿Qué es una indexación? Perdón que te corte, pero tal vez nosotros no manejamos esos temas. Bueno, el proceso de indexación implica un sometimiento de la revista a diferentes parámetros indicadores que son evaluados por pares externos, editoriales externos, y que le dan un mayor nivel de visibilidad a la producción científica que nosotros generamos dentro de la academia. Son parámetros establecidos incluso en los modelos de evaluación dentro del Consejo de Educación Superior, como de carácter regional, estamos hablando de bases de datos que pueden ser latinoamericanas, hay bases de datos españolas, hay bases de datos chilenas, argentinas, y también bases de datos ya de artículos científicos, en bases de datos de alto impacto, que esto habitualmente la manejan países como Estados Unidos, Inglaterra y otros países. Entonces en ese sentido es importante sí la indexación de las revistas porque nos permite dar un mayor nivel de visibilidad a los contenidos científicos y a los aportes que los académicos van desarrollando en sus procesos de investigación formativa en el aula, de investigación generativa en el campo. ¿Por qué el nombre de RIMARINA? ¿Qué significa? Bueno, RIMARINA ha sido una de las propuestas planteadas por nuestros colegas, compañeros, y de paso felicito a la Facultad de Ciencias Humanas, en la cabeza de nuestra compañera decana, quienes han orientado un proceso, son cinco compañeros de la facultad que están trabajando en el comité editorial y tienen un comité editorial internacional también. RIMARINA viene del quichua, que se traduce como difusión, el poder dar, comunicar estos importantes contenidos académicos, como les decíamos anteriormente. Es decir, están rescatando también con el nombre, pues, algo propio de nuestra tierra. Así es. La idea un poco en lo que se refiere a esto es, primero, generar una identidad dentro de las revistas científicas que nosotros tenemos dentro de la universidad y a nivel también del país. Hemos sido también un poco, digamos, rezagados a un modelo de investigación internacional, en donde nosotros debemos, incluso nuestros contenidos científicos, traducirles a otro idioma, al inglés, al idioma mandarín, que son las revistas, digamos, de alto impacto más leídas. Pero que realmente eso no llega a la comunidad, a la opinión pública, el contenido real de lo que está haciendo la academia en función de resolver los problemas de la colectividad. Entonces, la revista RIMARINA, como todas las revistas de la Universidad Técnica de Cotopaxi, se convierten en medios de difusión, que lo que trata es de rescatar estos contenidos y que estos contenidos obtengan una amplia difusión a nivel de nuestro pueblo. Sin duda es fundamental y quisiera en el transcurso del programa que nos vayas informando las características de esta revista y sobre todo el aporte que esto hace al nivel académico en la universidad y a nivel de todas las universidades. Vamos a saludar con nuestros auspicientes y volvemos enseguida con este tema tan importante para nuestra ciudad y provincia. No se vayan. En nombre y representación del Cantón Pujilí, el cantón más lindo e importante del mundo, para hacer la cordial invitación a todos los hermanos ecuatorianos para que se den cita y participen de la fiesta mayor del Ecuador, que es la fiesta del Corpus Christi. Declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, vamos a aprovechar la oportunidad para que se fortalezcan más esos lazos de unidad, de hermandad entre todos los cotopaxenses, pugilenses y ecuatorianos, todos a disfrutar y a compartir en compañía de nuestros priostes, tanto nacionales, provinciales y cantonales. ¡Que viva Pujilí! ¡Que viva la fiesta del Corpus Christi! Un lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella, unidad educativa CERIC. ¡Vamos Pujilí! ¡Vamos Pujilí! La vejez no es una enfermedad. Es la fuerza y la supervivencia. El triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones. Pruebas y enfermedades. Enfermedades que pueden encontrar alivio en el Hospital Básico CERMES. Con el trato especializado del Dr. Darwin Herrera. Y al recibir un tratamiento adecuado, mereces seguir disfrutando de tu familia, atesorando momentos con energía y amor. Elige CERMES. Elige vida. CERMES. Una decisión saludable. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio Epagal-Eletco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Gracias por seguir con nosotros. ¿Con qué frecuencia saldrá la revista Rimarina, Carlitos? Sí, Rimarina ha sido aprobada dentro del comité editorial como propuesta para que tenga una edición semestral. Vamos a las aperturas o los cortes para la entrega de los artículos científicos están hasta fines de mayo y de agosto. ¿Ya tienes suficiente material de investigación para publicarlo en estas revistas? Sí, claro. Nosotros, como decíamos, no es solo Rimarina específicamente para docentes universitarios de la técnica o estudiantes de la técnica de Cotopaxi, sino también es una revista de carácter, decíamos, nacional e internacional. Y ya hemos tenido envíos, aportes de varios colegas de otras universidades nacionales como también internacionales dentro de ese proceso. Entonces, la idea un poco es, incluso para poder cumplir con normativas que te plantea el sistema editorial, te habla que el 60% tienen que ser evaluadores externos y un 40% deben ser evaluadores, perdón, los aportes del 60% son de la UTC y el 40% vienen a ser externos. ¿Quiénes podrían aspirar a publicar algún artículo de investigación en esta área humanística en la revista Rimarina, que no sean parte de la Universidad de Cotopaxi? Bueno, la apertura está planteada, es para toda la gente que ha realizado procesos de investigación, colegas de pronto de institutos superiores, colegas investigadores, decíamos, estudiantes, incluso que Rimarina rescata eso muy importante, algunos artículos científicos, por ejemplo, puedo citar uno que me pareció muy interesante sobre las NIF, en este caso, todo lo que hace Zumbagua, las pinturas, en este caso, de la zona del Tetigua, y que han generado realmente un impacto impresionante, no solo a nivel nacional e internacional. Y ha sido un aporte científico, no de docente, sí, guiado en este caso por docentes su tesis de investigación, pero que ha sido publicado por los estudiantes, en este caso, de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Entonces, queda abierto también a periodistas que realmente están relacionados con el entorno, con el medio, continuamente están investigando diferentes procesos. Entonces, es una revista que en el campo social, en el campo humanista, da una apertura grande para este tipo de... Sí, justamente yo desde ahí nace esta expectativa por conocer más de esta revista. Yo creo que se ha abandonado un poco la investigación en algunos campos, no conozco al 100% de todas las áreas, pero en lo local poco se ha conocido de investigación. Creo que esto representa o constituye una oportunidad inmensa para quienes están interesados en involucrarse en estos temas de análisis, de investigación social. A mí me daba mucho la atención. Yo te contaba, próximamente se va a publicar un análisis, una investigación hecha por mi persona en una revista a través de la universidad con la que estudio. Y para mí, primero fue una novedad, porque yo no sabía que eso se podía dar. Segundo, obviamente me llena de mucha alegría, entusiasmo y la posibilidad real de poder involucrarme en esta área que es tan importante, porque no solamente significa una satisfacción personal, sino hacer un trabajo para que de este trabajo se pueda valer la sociedad de alguna manera para mejorar. ¿De qué manera ustedes están trabajando para fomentar justamente la investigación en nuestra ciudad, en nuestra provincia? Sí, mi estimada, primero yo quisiera partir desde la, en tu apreciación que manifestabas, me parece que es acorde realmente el sistema de investigación a nivel nacional. No podríamos decirlo que se encuentra directamente relacionado a la cuestión social. Por poner un indicador, 3.333 artículos científicos de alto emplacto se han publicado en el área de ingeniería, en el área de ciencias médicas, y son frente a 32 artículos científicos que se han publicado en el área social y humana. Entonces, sí nos queda un legado importante en poder generar un proceso de investigación que resalte sobre todo las necesidades que en este momento tienen una relación con las comunidades, con la gente que más lo necesita. Entonces, en ese sentido, y contestando a tu inquietud, mi estimada Mónica, la Universidad Técnica de Cotopaxi viene fomentando proyectos de investigación. Ese es un puntal muy importante. Tenemos hoy en día 22 proyectos de investigación científica, de los cuales 11 proyectos vienen de una, hablemos de una etapa anterior, de un arrastre, pero que tenemos proyectos interesantes. Lo voy a ir hablando por segmentos para darte algunos que han generado impacto en varias zonas. Tenemos el proyecto de granos andinos, en donde hemos trabajado con el chocho, la quinoa, el amaranto, el rescate de estos productos, de estas semillas, que en un momento determinado por ciertas condiciones de colonización, de pronto por un problema de entender la diversificación de cultivos, se perdió prácticamente, ¿no? Y hemos venido en un proceso también de recolección de eso. Y justamente quisiéramos ahondar más en los proyectos de investigación que ustedes están ejecutando, porque probablemente, claro, se difunde a cierto nivel, pero no ha llegado a la totalidad de la ciudadanía y creo que es importante que aportemos de alguna manera para que la gente conozca lo que se viene haciendo en nuestra ciudad. Saludamos con nuestros auspiciantes y volvemos con más. No se vayan. Para realizar un pago necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio Epagal-Eletco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! La vejez no es una enfermedad. Es la fuerza y la supervivencia. El triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones. Pruebas y enfermedades. Enfermedades que pueden encontrar alivio en el Hospital Básico Cermes. Con el trato especializado del Dr. Darwin Herrera. Y al recibir un tratamiento adecuado, mereces seguir disfrutando de tu familia, atesorando momentos con energía y amor. Elige Cermes. Elige vida. Cermes. Una decisión saludable. En nombre y representación del Cantón Pujilí, el cantón más lindo e importante del mundo, para hacer la cordial invitación a todos los hermanos ecuatorianos para que se den cita y participen de la fiesta mayor del Ecuador, que es la fiesta del Corpus Christi. Declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, vamos a aprovechar la oportunidad para que se fortalezcan más esos lazos de unidad, de hermandad entre todos los cotopaxenses, pugilenses y ecuatorianos, todos a disfrutar y a compartir en compañía de nuestros priostes, tanto nacionales, provinciales y cantonales. ¡Que viva Pujilí! ¡Que viva la fiesta del Corpus Christi! Un lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi serir querido. Con el legado de nuestra patrona, Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos dejando huella. Unidad educativa CERIC. ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti! Gracias por seguir con nosotros, amigos. Para finalizar el tema de la revista, de alguna forma, por así decirlo, porque vamos a seguir hablando de investigación, ¿todas las universidades tienen que tener una revista como esta, Carlitos? Bueno, no es una legislación, digamos, o una normativa para cada una de las universidades. Sin embargo, con una perspectiva de poder nosotros difundir lo que estamos haciendo, creo que en la mayoría de universidades tienen ya revistas indexadas, revistas científicas, hay otras revistas incluso de difusión en la que simplemente no se defunden contenidos científicos, sino todo lo que pasa dentro de la universidad. Entonces, creemos que es algo, es una herramienta importante porque, claro, estamos hablando de poder fomentar la divulgación de los contenidos que nosotros tenemos. Entonces, es una de las estrategias que las universidades están tomando a nivel nacional e internacional también en tener estas revistas científicas. Para tener una idea, en Rimarina, ¿qué tipos de temas se abarcarán con términos un poco menos técnicos para que podamos entenderlos mejor? Bueno, en Rimarina estamos hablando de todo lo que se refiere a ciencia ciencias humanas, ciencias sociales, es decir, aspectos de comunicación social relacionados al periodismo, aspectos relacionados a la educación básica, educación inicial, la parvularia, en la cuestión de idiomas, en la pedagogía, en la cuestión de cómo entender el comportamiento psicológico de niños, jóvenes, desde el caso, hablemos de aspectos de drogadicción, es decir, abarca todo este mundo de lo que se refiere a las ciencias humanas y ciencias sociales específicamente. Dentro de estas publicaciones, o más bien dicho, estas publicaciones de esta revista junto a la UTC Ciencia y a las otras que vendrán de las otras facultades, pues entiendo que una de sus finalidades o objetivos es también dar la posibilidad a sus docentes de que puedan hacer sus investigaciones y seguir con su formación tanto para maestrías como para doctorados. Así es, la investigación, hemos dicho, sin divulgación no es investigación, ¿no? Entonces, lo que tratamos es de cerrar el círculo investigativo, transfiriendo también conocimiento hacia las comunidades, aquí apoyándonos del proceso de vinculación, pero dando a conocer a la colectividad lo que estamos haciendo. Entonces, eso es algo importante que dentro de las estrategias, incluso de cada una de las facultades, lo que tú decías es, claro, nosotros nos propusimos tener en cada una de las facultades una revista científica y lo tenemos, Rimarin ha venido avanzando mucho más rápido, hemos ya editado dos ediciones, estamos sometiéndole ya a una evaluación, hemos recibido ya una indexación internacional que la maneja Flaxon de Argentina, Latinref, y estamos sometiéndole ya a otras indexaciones. Tenemos la de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, la de Agrociencia, entonces también estamos abarcando los campos de la parte veterinaria, agronomía, medio ambiente, la parte de prospectivas, que es una revista que se ha generado para todo lo que se refiere a la Facultad de Ciencias Administrativas, en donde podemos nosotros publicar artículos en referente a los emprendimientos, a las diferentes estrategias para el desarrollo comunitario, desarrollo local. Tenemos la revista de ciencias aplicadas y de ingenierías, en donde estamos abarcando todo lo que se refiere a aspectos técnicos, en electromecánica, en robótica, en sistemas, es decir, en un campo bastante amplio que se desarrolla dentro de eso. Entonces hemos cubrido la demanda, digo yo, de los compañeros docentes, debido a que UT Ciencia no puede atraer o receptar todos los artículos científicos que desde la UTC también se generan. ¿Tiene algún costo, Carlitos, digamos que ya ha pasado por todos los filtros del artículo, ¿tiene algún costo para quien hizo la investigación poder publicarlo? No, desde la Universidad Técnica de Cotobaxi, más bien lo que decíamos es la democratización del conocimiento, lo que queremos hacer, y es por eso que todas las revistas de nosotros, como UTC, son gratuitas. Porque cuesta, ¿no es cierto? Sí, ahí decíamos en un debate que se dio en el lanzamiento de R-Marina, fui invitado para poder discutir sobre esta problemática en el panel, estuvieron colegas de la Universidad de Indoamérica y algunos otros colegas de diferentes autoridades, incluso locales de aquí, en el debate, se abrió un debate bastante interesante y daba yo a conocer que realmente la generación de conocimiento y sobre todo no es así democráticamente como se podría apreciar. Para poder nosotros publicar en revistas de alto impacto, el costo bordea desde 1.500 hasta 6.500 dólares aproximadamente. Incluso para hacer un estado de arte, es decir, poder hacer una revisión bibliográfica de varios contenidos científicos que vienen realizando otros autores, cada artículo científico en estas plataformas me cuesta alrededor de 30 dólares a 40 dólares para poderme yo descargar y yo para poder hacer eso es un estudio de 20, necesito, es decir, 600 dólares para poder hacer un estado de arte. Entonces vemos que hay grandes monopolios que ahora manejan la situación del conocimiento y lo que decíamos, queremos darle es la otra alternativa, que la comunidad tenga una relación directa con los contenidos científicos, lo que está haciendo la academia y puede enterarse de eso. Espacios que definitivamente se tienen que aprovechar desde todos los campos. Vamos a saludar con nuestros auspiciantes y volvemos enseguida. La vejez no es una enfermedad, es la fuerza y la supervivencia. El triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones, pruebas y enfermedades. Enfermedades que pueden encontrar alivio en el Hospital Básico Cermes. Con el trato especializado del Dr. Darwin Herrera. Y al recibir un tratamiento adecuado, mereces seguir disfrutando de tu familia, atesorando momentos con energía y amor. Elige Cermes. Elige Cermes, elige vida. Cermes, una decisión saludable. Un lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella, unidad educativa CERIT. ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio Epagal-Eletco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Gracias por seguir con nosotros, amigos. Carlitos, nos hablabas acerca de los proyectos de investigación que tiene la universidad. ¿Podrías contarnos concretamente a qué se refiere cada uno de ellos? Y también hablarnos acerca del impacto que tienen en nuestra sociedad. Bueno, existen, decíamos, 22 proyectos de investigación. Todos estos relacionados, de alguna manera, con la problemática social, decíamos, en la parte agrícola. Tenemos los proyectos que responden a las necesidades de diversificar las culturas agrícolas en este sentido. El caso del amaranto, el quinoa, el chocho. Tenemos el proyecto de la jícama. Tenemos un proyecto muy importante que está relacionado a la parte ambiental, que es el banco de germoplasma, que funciona en la extensión La Maná. Está toda nuestra infraestructura ahí. Ha habido un problema grande ambiental. Nosotros lo que hacemos es recolectar, producir nuevas plantas y entregar a la comunidad para los procesos de reforestación. Acreditamos, hace alrededor de un año atrás, nuestro herbario. Es un herbario científico en donde podemos hacer una identificación de la flora de nuestra provincia. Hemos trabajado también con un proyecto ambiental en donde hemos identificado, bajo un convenio con el GAD cantonal de aquí, de la Tacunga, en lo que se refiere a la identificación de los contaminantes producidos, en este caso, por el casco urbano de la ciudad de la Tacunga. Del mismo modo, tenemos tres proyectos que hemos concursado a nivel internacional, que son algo muy importante. Estamos trabajando en dos comunidades, específicamente en uno de ellos. Ganamos una convocatoria en donde recibimos 78.220 euros desde España y que son invertidos en este momento en San Ignacio, en Yuxiloma. Comunidades que tienen como fortín el trabajo agrícola, pero la parte agroindustrial todavía no ha sido fomentado, el empoderamiento incluso de la mujer, porque ahí es el hombre el que sale a trabajar y la mujer prácticamente se queda en su hogar. Entonces, hemos dado una alternativa incluso para el desarrollo, en este caso, de empoderamiento de la mujer, en su aspecto también económico familiar. Tenemos proyectos en calidad de agua, también trabajado en red con la UDLA, la SEC, la Universidad de Río de Janeiro de Brasil, que es también un convenio internacional. Y como estrategias, ahora finales, hemos generado seis proyectos de investigación que están relacionados, por ejemplo, en lo que es el rescate de las bebidas ancestrales nuestras. Desde el punto de vista técnico, identificar qué proceso fermentivo se da, por ejemplo, en las chichas, que para nosotros es algo interesante. ¿Con una finalidad investigativa o comercial podría ser también? La finalidad es investigar, primero, el proceso químico, los factores fisiológicos que se dan para ese proceso y, posterior, lógicamente, darle un valor agregado, ya tecnificado, para que la comunidad pueda hacer uso de este proceso. Estamos utilizando musílagos, que son extraídos, son microorganismos extraídos de plantas, que incluso son... Yo tengo musílagos, ¿de dónde sacan? No, musílagos son... Es algo interesante en el caso, por ejemplo, para lo que es conservación de productos. Habitualmente nosotros estamos trabajando... O los productos que son utilizados comúnmente tienen una gran cantidad de aditivos químicos. Entonces, ahora nosotros lo que queremos es pasar a un nivel ya natural, es decir, darle una alimentación más sostenible a la comunidad. Entonces, ahora nos proyectamos a realizar seis proyectos nuevos de investigación. Uno como prioridad institucional está en la generación en nuestra universidad, el laboratorio socioeconómico. Este laboratorio que va a ser continuo será una herramienta importante para la toma de decisiones del GAT provincial, del GAT cantonal, es decir, para todos. Nosotros queremos darle estos insumos, en este caso, a los organismos que regentan todos los procesos de gestión administrativa para que, en función de esos datos, si tenemos problemas de alfabetización, problemas de contaminación, problemas en la agricultura, problemas en la parte pecuaria, problemas en la cuestión de leche, pues pueda, en función de eso, generarse las estrategias que se implementen, en este caso, directamente. Y hay otros proyectos que estamos enfocados en trabajar con comunidades directamente, mejoramiento genético de camélidos, en este caso, en lo que se refiere a alpacas, estamos trabajando también en lo que es mejoramiento genético de cuyes, cúnico-bayos en la parte de conejos también. Es decir, estamos abarcando este campo que para nosotros es importante, en nuestra provincia, la parte agropecuaria, la parte de medicina, no dejando atrás también la parte técnica, invernaderos, energía alternativa, que también ha sido una de las líneas de investigación importantes que se está desarrollando en la universidad. ¿Hace cuánto tiempo se da el inicio de toda esta nueva era de investigación en la Universidad de Cotopaxi? Bueno, la investigación no es algo que se puede ver los resultados de la noche a la mañana. La dirección de investigación aparece en el año 2010. ¿Cuándo llegaba de Rusia? No, yo asumí esta responsabilidad de la dirección de investigación hace aproximadamente unos ocho meses, nueve meses atrás. Estuvo uno de los colegas, Milton Herrera, a quien saludo, aprovecho esto, quien ha estado dirigiendo estos procesos de investigación y parte de esos resultados han sido cosechados ya en esta nueva gestión de trabajo. Sin embargo, hemos venido dando algunas alternativas, algunas novedades, hemos regulado algunos procesos, hemos incentivado a que nuestros compañeros docentes se dediquen al trabajo investigativo, hemos motivado con la entrega de recursos económicos también para lo que es proyectos de investigación, en este caso para vincular ese proceso. Entonces, tu formación en diferentes niveles hasta el último, si no me equivoco, de PHD fuera del país, también debe haber permitido tener una visión diferente de lo que se podía hacer en nuestro país. Y tú regresaste a tu tierra. ¿Has canalizado o has iniciado con estos proyectos o estos objetivos con los que viniste una vez terminado tu doctorado? Yo creo que la contribución aquí no es, mi señora Mónica, personal. Digamos, sí, de pronto en el proceso de dirección aporta, sí. Pero tenemos una gran cantidad de compañeros involucrados, pertinentes a los procesos investigativos que les gusta investigar, que les gusta tratar de dar una solución al problema. Somos alrededor de 20 PHDs ahora que están trabajando en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Entonces, diría yo... Es un gran número, ¿no? Sí, son bastantes. Y tenemos 65 profesores que se encuentran ya con ayudas económicas de la universidad cursando los estudios doctorales. En este momento justo venía de una convocatoria que lo hacíamos desde el vicerrectorado en función de escuchar las propuestas de los compañeros que quieren salir a hacer sus doctorados. La Universidad Técnica de Cotopaxi en este 2018 creó 40 plazas para, en este sentido, fomentar también e incentivar a los procesos de investigación. Entonces, quedaría por demás decir que de pronto es una persona la que ha resuelto el problema de investigación, ¿no? Ha sido el colectivo, ha sido el trabajo en que, como mancomunado, que nos caracteriza a los dutecinos en poder entregar estos resultados. Bien, vamos a saludar con nuestros deficientes y volvemos con la parte final. No se vayan. En nombre y representación del Cantón Pujilí, el cantón más lindo e importante del mundo, para hacer la cordial invitación a todos los hermanos ecuatorianos para que se den cita y participen de la fiesta mayor del Ecuador, que es la fiesta del Corpus Christi. El declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, vamos a aprovechar la oportunidad para que se fortalezcan más esos lazos de unidad, de hermandad entre todos los cotopaxenses, pugilenses y ecuatorianos, todos a disfrutar y a compartir en compañía de nuestros priostes, tanto nacionales, provinciales y cantonales. ¡Que viva Pujilí! ¡Que viva la fiesta del Corpus Christi! Un lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos dejando huella. Unidad educativa CERID. ¡Viva Pujilí! ¡Viva Pujilí! Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio Epagal-Eletco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! La vejez no es una enfermedad. Es la fuerza y la supervivencia. El triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones. Pruebas y enfermedades. Enfermedades que pueden encontrar alivio en el Hospital Básico CERMES. Con el trato especializado del Dr. Darwin Herrera. Y al recibir un tratamiento adecuado, mereces seguir disfrutando de tu familia, atesorando momentos con energía y amor. Elige CERMES. Elige vida. CERMES. Una decisión saludable. Gracias por seguir con nosotros. Y en la parte final, Carlitos, mencionabas varios de los proyectos que ustedes están ejecutando que han tenido un impacto importante en la sociedad. Mi pregunta es, ¿los resultados de estos proyectos serán accesibles? Por ejemplo, la investigación que están haciendo acerca del amaranto, de la quinoa, del chocho, que bien podría ser una gran realidad para, de alguna manera, disminuir la falta de empleo, utilizar de mejor manera nuestros espacios en el campo, de una manera técnica con conocimientos. ¿Estarán al alcance de las comunidades en sí? ¿O cualquier persona que tenga la intención de trabajar con estos proyectos podrá acceder a los resultados de la investigación? Sí, creo que ese es el principal objetivo como universidad que tenemos. Es la transferencia de conocimiento y de tecnología posterior al proceso de investigación. Entonces, en este marco han sido, han venido varias comunidades en visita que se han enterado. Hemos difundido también a lo largo de varias invitaciones que hemos tenido lo que estamos haciendo. Y claro, hemos transferido incluso semillas, hemos ido al campo a capacitar. Entonces, eso es un legado que nos queda a nosotros, como universidad, es tratar de no solo entregar las semillas, sino también capacitar, irle haciendo seguimiento, fortalecer esos procesos y competencias que deben tener cada uno de los agricultores. Y creemos que desde ahí estaría respondiendo la academia, en el eslogan que tiene nuestra universidad, que es la vinculación con el pueblo. Entonces, cada uno de nuestros proyectos de investigación tienen un acápite, tienen un elemento importante que es la transferencia de conocimiento y la transferencia de tecnología, en este caso, que es la vinculación ya con la colectividad. Así que, de igual manera, aprovechamos este espacio para invitar a la comunidad que de pronto tiene una necesidad en lo que se refiere a capacitación en la parte agropecuaria, en la parte de medicina veterinaria, en la parte ambiental, bueno, en fin, en todas las áreas que maneja la Universidad Técnica de Cotopaxi, estamos dispuestos a trabajar en este sentido. Siempre es importante, agradable y motivante poder tratar este tipo de temas que se generan desde nuestra ciudad, que se generan desde nuestra universidad aquí en la Tacumba y que abre otros espacios para aquellos docentes e investigadores que desean analizar tanta diversidad de temas, pero también, como lo decías, como una posibilidad real de que la ciudadanía en general, de que las comunidades puedan mirar los ojos hacia un nuevo futuro que probablemente significará una mejor calidad de vida. Esperamos poder tener la oportunidad también de ir conociendo cuáles son los resultados de estos proyectos cuando finalicen. ¿Cuáles de estos están más cerca a su culminación, Carlitos? Bueno, existen proyectos que ya en un proceso, se encuentran en proceso ya de difusión de resultados, el mismo este proyecto de Quinoa Chocho Amaranto, el proyecto de la Jícama, el proyecto que se refiere a la parte ambiental, Banco de Germoplasma. La gran mayoría de estos 11 proyectos de arrastre que lo manifestaba en su inicio, en la intervención, son proyectos que están ya por una fase de culminación. Pero claro, vemos que la perspectiva no es simplemente terminar y dejarlo ahí el proyecto, sino la idea es la transferencia, es aplicarlo a la comunidad, al pueblo en donde nosotros necesitemos. Entonces, en ese sentido, queda abierta una página bastante amplia y también como Universidad Técnica de Cotopaxi en función de seguir apoyando a nuestros docentes e investigadores que quieran seguir trabajando dentro de los proyectos de investigación generativa en este caso. Muchas gracias por haber asistido a esta entrevista, gracias a ustedes por habernos acompañado, esperamos que este tema realmente genere debate en sus hogares, con sus amigos, porque es algo muy importante, se están escribiendo nuevas páginas en la historia de nuestra universidad y por ende en nuestra ciudad. Gracias por habernos acompañado, una excelente noche para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!